Amigos de Vive la Moda, bienvenidos a un programa más que estamos celebrando aquí en Plaza Galería. Así es amigos, y en la moda tenemos unos diseños espectaculares que no se pueden perder. Y en nuestra temporada de museos visitamos un museo espectacular. Y en los espectáculos tenemos muchísimas entrevistas muy interesantes para todos ustedes. Así es amigos, pues ya escucharon a nuestras compañeras todo lo que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Así es que, ¿qué les parece chicas? Si comenzamos.